Buen panorama en ventas auguran comerciantes de pirotecnia para el municipio de Altamira, luego que se autorizó el pasado 24 de diciembre los permisos oficiales por la Sedena en márgenes de la Laguna Champañán. Estamos desde el 23, estábamos armando, pero ya el 24 estábamos autorizando. ¿Cómo les fue? El 24, el 25 nos fue bien toda la venta. Hasta ahorita todavía gente viene, vamos a suponer en la tarde, y sí se lleva bastante cantidad de cohetes. ¿Qué es lo que más se están vendiendo? Globos de Cantoya, se llevan las cosas para los niños que son de pura luz, ya se llevaron varias cosas grandes que son los misiles y todo eso, y hasta ahorita nada, o sea, no nos han fallado la gente, ha venido y... ¿Cómo están los precios? ¿Hubo un incremento este año? No, vamos a suponer lo mismo, por cantidad de cuentas que vengan a buscar, le damos precio. Uno de los vendedores dijo que este año se tendrá buen margen de venta y se espera recuperar por lo menos un 80% de inversión, destacando que son las brujitas, bengalas, chifradores y este año los conocidos Globos de Cantoya, los que más solicitan. Finalmente dijo la importancia de extremar precauciones para quienes adquieran los productos para los festejos del cierre de año. Sí, o sea, este año está bien, sí, o sea, va empezando bien y esperemos que el 31 el día primero esté mejor y esté más. O sea, no nomás estamos aquí, estamos en la playa. Noticieros, Canal 9.